Un nuevo avance está a punto de llegar para todos los niños de la comuna de Padre Hurtado. Es así que la nueva Sala Cuna y Jardín Infantil Cristal Chile está ya listo para abrir sus puertas. El proceso fue extenso. El primer paso fue enviar un proyecto al gobierno regional por parte de la municipalidad para conseguir los fondos necesarios. Posteriormente, la mano de obra, construir un lugar que entregara a los pequeños las óptimas condiciones para lograr un desarrollo adecuado. En el año pasado, igualmente se hizo una exhaustiva selección de los profesionales quienes estarán a cargo de entregar nuevas herramientas a los niños. El director de Educación Comunal, don Julio Galmes, estuvo muy atento a que ninguno de estos procesos e informaba periódicamente al edil de los avances. José Miguel Arellano, alcalde de nuestra comuna, estuvo presente en las instalaciones entregándoles un saludo a las educadoras que comienzan a trabajar el próximo lunes, deseándoles que la función que desarrollen sea todo un éxito. Igualmente, inspeccionó las instalaciones, las cuales son de última generación, con calefacción central, excelentes inmobiliarios y servicios sanitarios especialmente para los niños de esa edad. La Sala Cuna y Jardín Infantil Cristal Chile está estratégicamente ubicado en el parque de esta población, con gran accesibilidad para el sector rural de Padre Hustado y a la vez la locomoción colectiva hace que personas que no vivan tan cerca puedan llegar sin dificultades. Sin duda, otro avance más para la educación de la comuna, ya que desde que está la actual administración, se está apostando a que los niños de Padre Hustado serán los que cambien el futuro de esta localidad. Gracias por ver el video.